hola amigos de star que me ha ofrecido masterizado en este vídeo vamos a ver gente el round número 5 de este genial enfrentamiento tenemos a terror contra fengzi le acaba de sacar una partida de terror a nuestro amigo fengzi y tenemos gracias por todo eres el mejor dale muchas gracias hernán bueno el mapa polipoid y el round número 5 así que bueno vamos a disfrutar de esta partida terror podría ser ese segundo hemos visto es el segundo punto hemos visto como como terror a no sé si ustedes se opinan lo mismo yo creo que sí han mejorado muchísimo de lo que fue el otro reis no que fue totalmente distinto así que me da muy buenas luces de cara a la bsl a la bsl que que viene pronto no bueno cinco en punto el mapa es polipoid tenemos para acá a nuestro amigo terror 5 en punto y por acá tenemos a fengzi así que está están los dos listos para enfrentarse de los colores tengo que cambiarlos así que vamos por ahí rapidito player 1 el ter one es nuestro amigo terror nuevamente bueno lo genial que usa siempre el mismo color en magenta y bueno nuestro amigo fengzi esta vez está con un color rojito perú y china entonces se enfrentan en esta risa en esta genial risa bueno pero acá entonces tenemos ya el depot por parte de terror que inicia su gualín el scout de parte de fengzi avanzando ahí hacia la derecha y bueno pues acá tenemos simplemente el inicio digamos no lo enfoco para que vean el mining como les decía ya que en polipoid juega un montón también como las lagas a la izquierda está o hablar de así que va a salir tranquilo a ese 12 h muy probablemente no así está envía el tran para llegar a ese minuto 34 minuto 38 lo hizo no se mueve siempre un poquito más se dieron cuenta son malo y sin un minuto 38 el chat se mueve un poquito más esas cosas son lo que hacen la diferencia entre los programers y por acá te veo que va a salir a una base rápida no a una expansión rápida miren eso y hasta se expandir hasta tiene 400 y va a ser económico y fengzi lo está viendo pero fengzi ha hecho hasta vuelve pero fengzi hizo 12 12 h y miren cómo se demoró con esta pool fengzi podría tomar algo de provecho con eso pero vamos a ver qué hace tal vez simplemente hacer el speed para para los árticos avanzar con él avanzar con los minutos súper rápido y complicar un poco a terror y bueno acá se deja ver se deja ver con el overler completamente el rack por aquí es que a veces no tiene sentido no dejarte ver prefiere ganar tiempo acá dice ok si se expandió rápido y es verdad eso ok tengo esto y veo que hay acá y por otro lado les decía cuando te agregas el scout y encuentra la base del enemigo pues es obvio que no buscó para arriba porque porque para acá arriba no hay una naturaleza en cambio la natural está acá y es obvio que el overler está aquí aunque no lo vaya a ver no sea aunque también no vea el overler y el overler está aquí sabe que lo está mirando entonces es cierto que no tiene tanto sentido que esconda el overler y demás es más va a volver a su spot que no está no está sacando el marine podría volver sin problema y terror está jugando muy económico muy económico y tenemos leer por aquí salen los primeros serlings va a ser metido por acá hay cuidado cuidado que recibe algunos impactos en decir siempre está metido todavía por ahí viendo lo que hace en leer también en camino vamos a ver si sobrevive más allá de los cuatro minutos y viene otro overler a tomar este spot es importantísimo ver cuándo funciona en la barraca el rax cuántas unidades bien cuando viene no cuántas unidades nosotros es importante y bueno si llega a los cuatro minutos terror ve esta tercera in base dentro de la base metida la base y se va se va el sivino parecía que se iba pero acá va a ser muy bien el juego y se va a colar sigue paseándose por acá y tenemos ese spire y mucho ánimo muchísimas gracias persila un saludo a la gente de chile al sacro el apoyo bueno pero acá entonces tenemos también muy bien feng si viendo esos esos factores y por acá tenemos la armón y así que bajo el directamente mecánico y creo que creo que es una buena decisión de parte de error y la mec porque feng si lo tenemos bastante sólido contra bayou bastante sólido en realidad muy entrenado contra el radio y puede ser que lo complica un poquitín con mec directamente a así que no me directamente y cuando hay mec directamente tenemos velocidad por ejemplo para los bultures tenemos en general y un tercer factor y ya mismo acompañado del árbol y que obviamente denota completamente el mec en este caso y bueno lo ha visto así que lo ha visto muy 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 bien feng si como vimos ya sacan shanken debido a que con el overler se metió no se metió a la base y lo vio al ver falta de marines también se puede percatar de ello y tomar alguna ventaja de esa posición pero acá sigue persiguiendo porque también feng si que colaba en si siempre busca esa base adicional y acá justamente se va a meter a la base de las dos en punto para tener una tercera que le dé esa economía que buscamos ahí que vienen ocho minutos en camino generalmente cuando hay una tercera in base tenemos una cantidad de nueve minutos para hacer las molestias y bueno nueve minutos son una cantidad genial ya que supera los cinco minutos para matar marines de un solo golpe supera los siete minutos para matar directamente también un para matar directamente un es civil en este caso que le sigue tiene 60 y el marín tiene 40 de vida ok esa es ese digamos el punto y por acá como vemos en el red tiene 200 entonces tiene 200 así que también vemos ese ese juego con los minutos los minutos siempre tienen que ser una buena cantidad generalmente 11 para que dos golpes acaben con ese con ese turismo pero en este caso 11 y ya con esos 9 puede hacer también molestias en la línea de minerales un sobrado y poniendo a tercer entonces nuestro amigo feng si muy bien este mío está que lo metió por aquí para ver ya tenemos los golias listos vienen los muchos me a poner las minas ahí apretar la de la base del enemigo a tratar de colarse pero esperaban también los minutos listos split por parte de los bulter muy bien está jugando la verdad que mucho mejor mucho mejor contento por eso porque podríamos tener una mucha mejor bsl bsl por parte de terror y acá le va a encontrar no lo vio ah bueno valida la base y acá no tío que sí lo he visto uff ah se fue buscando el el transfer y acá se le pasó también eso y muy bien split nuevamente ganando tiempo ahí y miren la cantidad de golias por acá sigue sacando algunos dos factores el bolter bueno que regresa y que no se dio cuenta creo pero en el minimapa le debe quedar el crimen no se dio cuenta ¿no? por esta escucha aquí la posición que en verdad si te acerca si lo ves ahí está vamos a ver si se dio cuenta bueno pero los mietas no lo van a dejar ni pasar este este va a llegar ah está a ver creep ajá y ya tenemos por acá sanken de protección así que se le pasó rapidito ahí y aquí los golias que ya están avanzando con esa mejora a poquito de tenerla ya y bueno defensa mech y cuarta base para Fensi así que Fensi económicamente también avanzando terror tiene 44 opereros vamos a ver si por acá se puede colar va a intentar meterse por aquí y tiene 8 mietes tío suicidio de los mietes uy como no ay está murió uno siquiera pero miren los demás que bien tío como ha como ha esquivado eso pero perfectamente y acá con los mietas va a ver le a matar el obrero hace evitar también esa base adicional y hay que poner hay que ponerle a el surge así que económicamente va creando ahí nuestro amigo Fensi mucho mejor mucho mejor tenemos aquí más de 12 mietas yo pondría la base directamente si tengo los goliaths pero bueno sale al ataque terror vamos a ver podría mandar ese scan importante para ver si se cuela o no tiene cantidad de goliaths y ya va con ese más uno así que tiene por acá ese más uno ahí están los mietas tío aquí están no, acá está uno aquí estaban muy bien cancelando nuevamente estén ese más uno ¿no? bueno, viene el ataque y se va a lanzar contra uff hay daño contra los mietas va a caer ese shanken avanza con todo super push y el ataque por acá hay un solo shanken ojo, eso hace una diferencia grandísima grandísima ojo con eso y ese más uno bueno en el caparazón contra el ataque de los mietas es que es un muy importante y va a salir un segundo shanken tiene que llevarlo sobre de los porque los mietas van a caer todos y bueno aquí bueno le va a costar le va a costar regular va a matarle los obreros queda 35 buen ataque de parte terror y cae ese shanken también el ataque sobre los obreros 32, 31 gran ataque y esta vez esta partida me hace acordar la que vimos con Frenzy cuando Tarror perdió que es que se llama caer no, no, no pega, pega, pega la tanca de aquí tiene los goles los shankens son importa este shanky miren este shanky como hace daño y le queda 11 de vida tío 11 de vida salen los mutas y salva Frenzy con la justa se bloquea perdió muchísimos obreros pero tiene una economía tremenda y además esta base y esta base de regalo así que no le va a costar mucho a reponerse pero bueno gran daño por parte de Terror a ver el problema está en que Terror no se expandió y Frenzy lo sabe tío así que Frenzy va a dronear dronear mientras que bueno nuestro amigo Terror ahora si va a hacer la expansión ahí es lo único que falló cuando hizo ese ataque uy tío la expansión debería ponerla porque acá tenemos mutas bastante mutas ah miren eso 6 mutas ha sacado y no está minando no está minando de momento así que me equivoco me equivoqué yo está sacando mutas así que va a ir al ataque y bueno Terror tomó la mejor decisión al final porque le van a atacar con mutas como vemos salen mutas y va a juntarse con todo y si Terror había escogido la parte económica de Eevee expandirse directamente tendría menos goliaths y si tuviese menos goliaths se puede complicar aquí con el ataque del enemigo tenemos Queen Ness pero seguimos el Lair pero aquí es importante el gas que está tomando nuestro amigo Frenzy que esto puede ser un diferencial en la partida o más adelante en la partida tenemos 1-1 entonces las mejoras todavía avanzando por ese 1-1 le falta poquitín poquitín ya para tener también esa esa mejora ahorita vemos 1-0 pero ya va a tener el 1-1 y bueno se lanza por ahí ya tiene el 1-1 el Zerg como vimos no ha descuidado su mejora Command Center que lo va a alzar y lo va a transferir por aquí los Goliath aquí finteando pero se ha dado cuenta se ha dado cuenta pero el tracede y tenemos bueno ya bueno aquí ya cayó ese Zerling acá tenemos otro escondido ¿no? aquí también cuidando esta posición y muy bien aquí también te hago que podría expandirse tiene toda esa zona tranquilamente para tomar 1-2-3-4-5 Factory hasta acá ya ese ese Zerling pero acá ya vemos no es nada Hive todavía no tenemos Hive Colmena avanza por aquí con los Goliath y ya está ese 1-1 como vemos bueno Fensi por aquí también ve esa mina la va a limpiar la cantidad de de mutas y bueno mutas esta cantidad de mutas en que puedo son muy buenas contra los Goliath muy muy buenas porque recuerden que tiene rebote muchas gracias a los Goliath está ahí por aquí los mutas al ataque por esta zona el Rax que los ve ya comienzan ahí los Torres hace el ataque pero el objetivo son los S.B. Uy ahí los S.B. pero acá también lo están atacando con los Zerling vienen los Bultures a defender y está perdiendo mucho S.B. pero bueno es lo que ha decidido vamos a ver si le meto el S.B. y ahí muy bien lo saca muy bien aquí le sigue matando por acá los S.B. se está perdiendo ya más de 10 con ese ataque los mutas y los mutas como que no ha recibido tanto daño en realidad porque también vemos que lo de los repeleró el ataque pero no está mirando muy bien le bajó el arma le bajó el arma a terror así que el gran ataque de parte de parte se sacrifica muy bien esa unidad Chao Vesel también va a caer muy bien ahí me quedando el Vesel hizo daño va a seguir repartiendo con esta línea y gran ataque con esas mutas tremendo ataque ha hecho muchísimo daño y encima se lleva 5 mutas vivos aunque no parezca con ese 1 a 1 gracias por traer el mejor contenido de Starcraft a la comunidad un abrazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por acá lo vemos haciendo las molestias tienen que llevarse uy acá se puede colar vamos a ver uy no está bloqueado que locura Queens haciendo las Queens que es el counter contra Mech de los Terran y bueno que bonito estamos viendo un Mech después de tiempo por acá también el Overlord molestando no le permite ver Terran no está minando por acá recordemos que le mataron algunos obreros bueno lo bueno es que ha recuperado se quedó sin Armour y lo recupera también pero el tiempo perdido es el problema de lo que podría sacar uno adicional va a poner Command Center aquí como vemos y avanza Terran tiene una muy bonita posición en esta partida pero cuidado que el Zerg también está avanzando con las mejoras así que bueno pronto pronto lo vamos a tener bastante en bastante buena en una muy buena posición y viene por acá le va a cancelar la base muy bien el Overlord atento y los Mutas para molestar se desplaza con algunos de los Goliaths ha retrasado el ataque por ende Terror va a tener más pausa para atacar aunque acá sería importante tiene muchísimos Harderlings buen counter contra esos Goliaths y bueno sobre todo los uy le canceló la base se la mató se la mató no le llegó a cancelar Terror Librarian por acá y nuevamente splitea tremendo le metieron el Librarian y rapidísimo splitió el Mewta y ahora ya no es buen momento para atacar pero bueno vamos a ver ahí está salen los Hydras hay velocidad y acá comienza a maciar también algunos Hot Shirt muy bien los tanques están buenísimos no los había visto perdón ahí está el ataque la va a contar de a poquitos muy bien buen push aquí tiene los estos veces el Balen oro tío oro oro puro y Radia muy bien ahí para complicar y bueno terror tío que se puede llevar esta partida uy vienen los los Queens vienen los Queens lo acaba de ver los Goliath ahí está busca bloquear pero acaban con todos los le quedó un tanque le quedó un tanque va a perder esta base tiene que proteger pero acá ahí tiene más Queens tío y el tanque se va a ir y van a quedar aquí cara a cara en los Goliath conches ahí está uy le acaban el último tanque y ahora sí los Hydras que se lanzan tenemos por aquí también que es lo que está haciendo tremenda partida eh los Hydras que salen cuidado los Bs cuidado los Bs le estaban punto el Bs el tío por aquí también se quedan los Queens y no se expandió terrible ojo pierde el Vessel también los Hydras queda con Roland por aquí y muy bien van a superar obviamente a los Goliaths que caen y tenemos ese 1-1 uy el Vessel también se lo deja ahí posiciona la base nuevamente que intercambio más que intercambio más complicado no ha sido muy bueno ese intercambio es nada bueno nada bueno acá al final no puedo hacer más que bajarse esa base y prácticamente la repuso y además puso otra más así que uy acá vienen los Hydras tío y no hay command center le van a le van a complicar un montón a terror y se lanza le cae por esta zona llegan ya los Queens a hacer daño cayeron todos los tanques que venían en camino muy bien jugado por parte de nuestro amigo FENXY retroceder ahora aquí y es que le falta una base más le van a comenzar a reventar ese command center no hay con qué defender en el momento y atacan todas las líneas FENXY sale un tanque por aquí a defender sigue recolectando energía para esos Queens el ataque por aquí cuidado con ese command center y miren como es el ataque económico el ataque económico importante por parte del ZERG este command center está muerto lo va a hacer básicamente lo va a reventar y así no va a tener como expandirse terror rápidamente que es lo que buscaba y es lo que quiere evitar justamente el jugador chino y ahora el ataque va contra los S.B. se igualan la cantidad de obreros los tanques comienzan ser molestas pero repara como puede igual va a perder ese command center a menos que lleguen unidades pero bueno tenemos a los Queens listos para evitar ese acercamiento le van a irradiar el command center no lo puede hacer no lo puede hacer no lo puede hacer no se lo permite quedan 12 S.B. defendiendo como pueda pero igual el ataque de Fengzi los tanques ahí hacen la molestia se pega trata de defenderlo nuevamente y se dio una pérdida ahí vamos a ver se quedó sin tanque le queda uno más por acá sigue planta otro sigue reparando como puede lo ha logrado hacer pero a qué precio se quedó como 20 obreros por debajo y Fengzi posiciona muy bien ya esta base esta todavía no la está minando y Terror en vez de tener una base más ahora tiene esta que la ha salvado con las justas así que buen ataque de parte del Surge que se pone muy por encima en población y cambia esta situación que parecía favorable para Terror con estos movimientos macro económicos y tremiendo o sea es un jugador macro mucho mucho más sólido salen los Hydras por acá las minas que acaban con algunos de ellos muy bien aquí buena posición pero las minas ahí está acá en algunos de los Hydras no se anima a seguir avanzando que tiene el Overlord ahí con velocidad tomaba esta base Terror planta los tanques muy bien a tiempo el Overlord que avanza por hacer el ataque así que me gusta me gusta esto pero ya tenemos los Queen nuevamente listos con energía para poder complicar van a acabar con esos tanques está los mismos más cuidado la mina va a plantar algunos más llegan algunos tanques más un tremendo ataque va a perder va a estar logra dejar uno de los tanques vivos todavía y logra aguantar no soy un Terror que tremenda con composición de Feng Shie tremenda composición ahora ordenó ya la economía pero acá tiene más Queens está cuidando esta base usa muy bien las unidades tremendo juego de parte del chino toma una base más 21 minutos de la partida y se va a lanzar el ataque cuidado este tanque lo desplantaba vamos a ver si bloquea la entrada ahí podría hacerlo tiene que alejarse de la mina importante y los Queens que estaban acá van a venir claro que sí y Feng Shie que va y ve que la posición de la una en punto está descuidada así que la va a tomar vienen los Queens y esto se puede terminar vamos a ver si puede parar este ataque se queda sin tanques le queda por aquí uno, dos más Queens con este lado y Radia también va a caer otro más se queda sin tanque bueno, le queda este tanque no hay más unidades como defender esta base la puede perder es momento de llevárselo sobre los vamos a ver si lo hace o no para esta base de repente los Vultures salen por el medio está, se los lleva ya muy bien así que el daño no va a ser tanto le infestan la base como vemos así que tenemos la base infestada por parte de Feng Shie que complica Terror aquí también los Vultures que se lanzan con toda esta base para complicar pero Feng Shie tiene otra más porque se expande como el Zerg manda tal cual y nuevamente y este infestad se va a quedar ahí para bloquear si es que el Tarrant quiere tomarlo pues no va a poder hacerlo tan fácil una belleza el infestad que podemos ver entonces en este en este quinto round por acá también se cuelan los Vultures pero caen ya trata de matar al mismo obrero pero la posición económica y el dominio del mapa es tremendo por parte de Feng Shie tenemos ese 2-2 los Quins que se acercan nuevamente por si salen algunos tanques para intentar algún push pero acá no hay defensa bloquea básicamente esta zona avanzan los Hydras 22 minutos de la partida sale por aquí podría irradiar el ataque con los Goliaths trata de hacer el trata de hacer el Brokling pero muy cuidado el Vecil que se lo va a dejar ahí las minas que son limpiadas como así tío ahora es que salen ahí se bajan los tanques este tanque hace que se baje en otro tanque es un poco la idea de ello y bueno mientras tanto se posiciona económicamente mejor aún Feng Shie complicando la posición de Terror la población está cerca de 70 por encima así que la población denota una posible victoria del Sur que tenemos por acá también cuidando esta zona y los overblur de acá que hacen este movimiento pensé que había drop pero de repente tenemos unidades por ahí pues una forma de colarse los multis que se retiran porque teníamos mucho hydra el mapa también podría meter algunas minas por ahí para evitar el desplazamiento de los enemigos pero está limpiando por acá muy bien miren eso ataca las minas de arriba que locura nuestro amigo Feng Shie y va a meterse por acá estos overblur por acá también lleva los 23 minutos de la partida muy bien aquí no también está protegido por Hyderas tiene la población ya a 15 está en 200 avanza por acá y parece que viene un super backstab un super push va a envolver completamente esta base para dejarlo prácticamente sin economía bueno excepto esto porque acá nos la está tomando todo el mapa es de Feng Shie tremendo y viene por acá está el overblur simplemente lo suicidó para poder mandar esos rolling increíbles tío que juegazo de Feng Shie juegón de parte de Feng Shie mató todos los tanques la población casi casi 100 por encima y bueno Terror se ha quedado básicamente en esas 4 bases 1, 2, 3, 4 y solamente hay una Mineral Only y por acá y bueno es una de las o sea es una buena estrategia por parte de Feng Shie porque está ahogando justamente la estrategia principal de Terror que es Cuadamek así que Terror es Cuadamek y lo dejan sin gas básicamente eso es lo que está pasando con nuestro amigo Terror que tiene una única base con gas en este momento vienen los Queens para acabar con los tanques y así pueden acercarse con todos con los con los Hydralix que está bien por aquí también y GG de parte de Terror esto se termina 4-1 Terror es eliminado del torneo de Riz eliminado 4-1 entonces y pasa pasa Feng Shie y vamos a tener la próxima semana un Surf vs Surf vamos a tener a Feng Shie contra Siki así que los dos van a demostrar cuál es el mejor en ese Mirror vamos a tener primer Mirror en en Riz y bueno luego vamos vamos a vamos a ver bueno está la tabla debe estar actualizada vamos vamos con eso vamos con eso antes de para para mostrarles lo que les digo aquí un segundín ahí está Riz Season 1 ahí está Stargirl aquí acá lo busco y sale en Liquipedia ahí está y acá se lo muestro vamos a ver entonces cómo va esto ahí está ahí está aquí y lo voy a poner para que todos lo puedan ver también está Remastered TV Invitation a la Starcraft Series aquí está y y tenemos entonces al ganador nuestro amigo nuestro amigo Feng Shie que bueno acabado con esto 4 a 1 de momento ahí está y bueno ahora se va a enfrentar Feng Shie a Siki déjame ver que pongo para acá ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está Feng Shie es el el oponente de nuestro amigo Siki ¿no? ahí está entonces vamos a verlo ahora se los pongo para acá los pongo para acá oh ahí está ahí está lo está haciendo también creo que nuestro amigo amigo mejor ya les muestro aquí y ya está ah ahí está ya lo ven perfecto bueno vamos por acá aquí está Reese bajamos 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 ya pasaron todas estas 12 ya está y aquí tenemos entonces Feng Shie le acaba de ganar a Terror Terror eliminado del torneo y Feng Shie pues pasa y ahora va a enfrentarse la próxima semana con Siki ahí tengo que avisarle a Siki va a enfrentarse con Feng Shie Feng Shie y Siki entonces el que gane de ellos elimina al otro y va a pasar a jugar contra el mijo así que puede ser un Siki mijo o un Feng sin mijo así que en los cuartos vamos a tener definitivamente un Ser versus Terran y luego tenemos a The World podemos tener un The World mijo todo está también buenísimo si es que llega a pasar un Siki mijo digo Siki The World quien sabe y bueno la final espera Bonit así que bueno eso es entonces espero que les haya gustado este video y no se olviden de dejar su like o su comentario muchas gracias soy Jan de Starver Master TV nos vemos en el siguiente